¡Suscríbete al canal! ¿Tú no sabes por qué no juegas? Yo lo que puedo decir es que... También llegan novedades ahí. Sí, pero... Hace batería hoy, me parece. No los cargó antes. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Lo más triste de todo es que llega Noticias de la Paz, pero no llega de la familia que está dentro del equipo. Ese más reservado, ni cuando era niño era tan egoísta con su...